Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Vamos a la segunda parte, en el capítulo anterior ya conocimos al villano del juego, al malvado Yuga, que tiene la habilidad de convertirse en pintura y de convertir en pintura a las demás personas. Evidentemente nos atacó, no pudimos con él y este sujeto llamado Rabio nos rescató y curiosamente nos trajo a nuestra casa y nos dio un brazalete como agradecimiento. Así que nos toca ir a informar a Zelda, obviamente al castillo de Harald y pues, vamos a ver qué onda. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Así que, vamos a ver, vámonos. ¡Buen viaje y hasta pronto! ¡Y buena suerte, valeroso héroe! ¡Muy bien! Pues, ¿todo bien hasta ahora? Vamos a guardar. ¿Quieres guardar la partida? ¡Claro que sí! Muy bien, los datos sí han guardado. Llevas un buen rato jugando. ¿No prefieres tomarte un descanso? ¿Qué no, güey? Llevo media hora jugando, no mames. Puedes salir de la partida desde el menú de pausa. Para acceder a este menú, pulsa el botón Start. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Qué considerados, ¿no? ¡École! ¿Vamos a avisar? ¡Oh, école! Espera, espera, espera. Aquí hay una pintura. ¡Date! ¡Quítate, quítate, quítate! Muy bien. Todavía no se puede, todavía no puedo con esto. ¡Ah, déjame en paz, maldito tordo lo que seas! ¡Tordo, cuervo! ¿Quién sabe? Ok. Muy bien. Pues vamos a entrar. La puerta está cerrada. Acá alicanto. A ver. Ok. ¡Oye tú! ¿Por qué no se puede pasar? ¿Qué? ¿Que se han convertido en pinturas? ¿El señor capitán y la joven Ceres? ¿Y dices que estás aquí para informar de todo esto? Por muchas ganas que tengas de ver a la princesa, no te van a servir mentiras como esta. Y si vas a mentir, a ver si mejor te inventas algo. ¿Qué está pasando aquí? Mucho ruido estáis haciendo. Mi señora Impa. Impa, ¿qué te pasó? Impa. Este insolente muchacho me está pidiendo que le deje ver a la princesa Zelda. Vaya, si quieres ver a la princesa y eso, ¿por qué? Así que Ceres se ha convertido en una pintura. Parece haber algún tipo de relación entre esto y las pintadas de soldados que han aparecido en estos muros. Ya veo, sígueme. Tendrás la oportunidad de contarle a la princesa Zelda lo que dice en el santuario. ¿Eh? ¿Va usted a recibirlo entonces? Mi señora Impa. ¿En tu cara, desgraciado? Puedes pasar. Ahí nos vemos, ¿eh? Toma eso, toma eso. Piquete de culillo. Vámonos. ¿Ok? Espera aquí, por favor. Lo siento, no puedo estarme quieto. Ok. Capítulo 5. El sueño de la Trifuerza. El héroe encerró a Ganon y a la Trifuerza se dividió en tres partes y permanecen dormidas. Una quedó encerrada con el rey demonio Ganon. La otra fue entregada a la casa real de Hyrule. Y la tercera permanece oculta en el corazón de un héroe. Esta leyenda aún se cuenta por todo el reino de Hyrule. Aquí están todos los capítulos. Capítulo 1. La Trifuerza Dorada. Es la piedra angular del reino de Hyrule que nos fue legada por los dioses. Se dice que los deseos de aquel que toque la Trifuerza se cumplirán. Muchos han intentado obtenerla por fuerza, consiguiendo asolar nuestra tierra con guerras y conflictos. Capítulo 2. La Trifuerza a salvo. Cansada de tanta guerra, la casa real recurrió a siete sabios para esconder la Trifuerza en el reino sagrado. Ok, ya sea lo leímos. Capítulo 3. Giganon. El infame ladrón que encontró el escondite de la Trifuerza. Con su poder, se convirtió en el rey demonio Ganon y atacó al reino de Hyrule. Capítulo 4. El despertar del héroe. Dice que una princesa lo vio en su camino hacia ese despertar. Te hizo con el arma sagrada la espada maestra. Y con la ayuda de los siete sabios. Confinó mágicamente a Ganon. Ahí viene Impa. Ya está preparada la audiencia, la princesa Zelda te espera. Ven conmigo por favor. Ahí voy viejita Impa. Ok. Vamos. Muy bien. Ok. Hola Zelda. Qué música güey. Bienvenido al casillo de Hyrule, ¿eh? ¿Tú? ¿Podrías decirme tu nombre? Así pues, te llamas Link. En mis sueños veo a alguien muy parecido a ti que planta cruenta. Lucha a un temible enemigo. ¿Tú también has tenido el mismo sueño? ¡Qué extraño! Link, quizá haya sido el destino que te ha traído hoy hasta aquí. Por favor, cuéntame lo que ha pasado en el santuario. ¿Qué seres se ha convertido en un cuadro? ¿Y también el capitán? Es esa extraña sensación que me asalta. Siento una poderosa y maligna fuerza. ¡Impa! Temo que algo terrible está ocurriendo. Princesa, ¿qué os parece si pedís ayuda al maestro? ¿Zaharala? Es el hombre más sabio del reino y es probable que sepa algo. Tienes razón. Link, ve a Kakariko. Allí encontrarás a Zaharala. Zaharala. Ok. Se me lengua la traba. ¿Lo conoces, verdad? Seguro que él podrá ayudarnos. Impa, al parecer ha llegado el momento. El momento de entregar el amuleto que me fue confiado. A la persona indicada. Valiente Link, acepta esto que te entrego. Pero princesa, ¿estás segura? La familia real lo ha protegido durante generaciones. Estoy segura. Este es un amuleto que siempre ha estado junto a mí. Estaba esperando a la persona adecuada para entregárselo. Pronto te será de gran ayuda, así que cuídalo bien hasta entonces. ¿Ok? Has conseguido un amuleto. Aún guarda el calor de la princesa Senna. Por favor, cuéntale a Zaharala... Zahasrala... Zahasrala... Todo lo que viste. Ok. Una vez más, sin pedirme opinión y así de huevos... Le han pedido a Link que salve Hyrule. Así, sin pedírselo. Oye, pues te pago. Oye, fíjate cómo están las cosas. ¿De verdad quieres? ¿Quieres aventarte el jale? Si no, no hay pedo. Pero no, güey. Simplemente despierto y ya me metieron en pedos. Pero bueno. Así las cosas, como siempre. Así que vamos a buscar al tal Zahasrala. Vamos a explorar tantito por aquí. Ok, la chingamos. Ok. Ah, no se puede bajar. Me encanta la música, güey. Uf, papá. Esas ropas verdes me suenan. Tú eres el que ha venido a informar de todo el ocurrido, ¿verdad? Lo siento, pero mis órdenes son no dejar pasar a nadie. Y eso te incluye también a ti. Ok, vamos a checar el inventario. Equipo. El amuleto. Un viejo brazalete que Rabio insistió en darte a cambio de alojamiento. Brazalete de Rabio, perdón. Pero, ¿por qué? Ok, ese es el amuleto. Un amuleto muy valioso que te entregó la princesa Zelda. Muy bien. Nada mal, nada mal. No seas dramático. Ah, mira. Sí se puede entrar. Vamos a ver por aquí. ¿Ve a haber alguna forma? O posiblemente, ¿no? Invítame unos, Nona. Ah, mira. Aquí está. Aquí está. Me llamó la atención ese cofre que estaba allá abajo. Muy bien. Has conseguido una rupia azul. Tiene un valor de 5 rupias. Estaréis contentos. Vámonos. Ok, veamos. Eh, Nona. Tranquila, Nona. Es un niño. Es un niño. Yo sé que te gustan chiquitos, pero es un niño, güey. Está chavito. Quédate mejor con Quiero Comentar, que estás más o menos de tu rodada. Rayito tiene 20. Ah, ok. Bueno, entonces ya no. Ah, ok. Entonces ya no está tan chiquito. Sigan, sigan entonces. Sigan. No dije nada, no dije nada. Espera, quiero guardar. Quiero guardar. Quiero guardar. Aquí hay una madre para guardar, ¿no? Antes de que me vayan a matar. Perdón, perdón. No te quise arruinar el jale, Nona. Perdón, perdón. Aquí está. Aquí estáis. Tocar. ¿Quieres guardar? Muy bien. Guardando. Los datos sí han guardado. Ok, aquí es cacarico. Está todo muy en corto, ¿no? Mira, este men. Barman. Bienvenido. ¿Te apetece una botella de leche bien fresca del rancho Lon Lon? Cada botella son veinte rupias. ¿Quieres que te llene una? Bueno. Lo siento, pero no puedo venderte nomás así si no tienes una botella. O sea. Yo pensé. Te la iba a comprar porque pensé que me iba a hacer con una botella. Pero no. Mira qué ecológicos me salieron, güey. ¿Qué tal? Hechicero entomatado. Bienvenido, brother. Parece que está cerrada con llave. Oigo una voz en el interior. ¿Qué ropa me pongo hoy? Menudo lío. Mira, aquí se puede guardar Se han añadido una veleta en el mapa Sí, sí quiero guardar Muy bien Subimos Está aquí, ¿no? A ver, es aquí con ese señor Ahí está Ahora ya, la espada maestra La princesa Zelda Vaya, no puede ser Parece que me he quedado dormido Ah, no, ese es viejito, güey Mira, pero así es, Link Vaya, traes una cara muy seria ¿Qué han convertido a Ceres en una pintura y se lo han llevado? ¿Tengo un mal presentimiento? ¿Conoces la leyenda de lo que ocurrió en Hyrule hace mucho tiempo con el héroe y los siete sabios, verdad? Por supuesto Ceres desciende de uno de los siete sabios Que confinaron al gran rey demonio Ganon Ese hombre, llamado Yuga El hecho de que esté atacando a los sabios No puede ser ¿No estaré planeando resucitar al gran rey demonio Ganon? ¿Cielos? Me llegaron noticias de que había un hombre sospechoso deambulando por el templo del este Y yo le dije a Osfala ¿Qué puede investigar? ¿Pero eres uno de los descendientes de los siete sabios? Si ese hombre resulta ser Yuga ¿Se lo habré puesto en bandeja? A mi paso nunca llegaría tiempo Típico Link, encárgate de todo Lo siento Link Pero tengo que pedirte algo Si todo el mundo le pide algo a Link ¿Podrías ir cuanto antes a contarle esto a Osfala? ¿Qué he marcado en el mapa? ¿Dónde se encuentra el templo del este? ¿Ya sabías que al ver el mapa puedes usar la lupa con más verduras? ¿Verdad? Seguro que sí Bueno, no te entretengo más Es una carrera contra el reloj Pero cuento contigo Muy bien Pues vamos ¿Pero qué hay por acá? Déjame osmear por acá Acá está la señora de... Desde tiempos inmemoriales de los ancianos no paran de chingar Exactamente, Jesus No lo pudiese haber dicho mejor ¡Cucco! ¡Órale, culo! No me voy a arriesgar con los cucos Interesante ¿Hay algo a qué lado? Ok, ok Pues supongo que... De... Por otro lado ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Habrá alguna manera de pasar de un lado a otro? A ver, señora Gobermanta Ahora que lo pienso hace tiempo que no había osfala ¿Qué es eso? Que esto no salga de aquí Pero osfala Estoy un poquito obsesionado con la princesa ¡Ay! Aún recuerdo cuando se la pasaba el día pegado a mis faldas Un poquito enfermito, ¿no? En fin Creo que ya había hablado demasiado ¿En qué estoy jugando? Estoy jugando con Citra, Jesus De otra manera no se podría capturar ni jugar así, hermano Tendría que tener una cámara acá Pero oye ¿Qué es eso, güey? Mira, aquí hay una cuevita Y un agujero grande ahí En esas ando, güey Todavía Hoy conseguí a Impa Es que no había entrado en Smash, güey Apenas hoy Entré a Smash Estuve jugando toda la tarde Estaba siguiendo con el modo aventura Tengo a Impa Pero todavía no se acaba el evento O ya terminaba hoy Ok Ya conseguí una rupia Ok Ok Debo ver otra forma de subir ahí, ¿no? Ay, ya le iba a dar un pinche zarpazo a la madre esa Al cuco Debe haber alguna forma de entrar por arriba, ¿no? ¿O por acá? Ok, supongo que me darán bombas después Black Moon, ¿cómo está así, Romero? ¿Qué hay aquí? Escudo, escudo, escudo Ay, no Como puedes ver Este es un escudo No me digas Un robusto escudo Que te protegerá de los ataques Cúbrete pulsando R Últimamente rondan por ahí muchos más monstruos Así que te resultará muy útil Cuesta 50... Me lo llevo, papá Has conseguido el escudo Álzalo pulsando R Gracias por tu compra Usar un escudo Es facilísimo Pero tienes que presionar R Ya lo sabes Todo es sencillo Pero es muy útil En lucha contra los monstruos Ten cuidado de todos modos Gangas por aquí Fruto fugacio por allá Ah, ok Pensé que era una bomba esto, güey Muy útil para salir De aventura 50 rupias No, gracias Ahorita no No, muchas gracias Ven Nada más No, gracias Nada más ando viendo Gracias Ok, fuga Inventario Equipo Oh, yo traigo Ok, muy bien Me recuerda un poquito al estilo gráfico de The Link's Awakening, pero del remake Ok Oye, pero ¿qué es esto? Hello there Una vez con un niño tratado de traer Traviasa traer Con uno de los cucos La única que vuela con ella soy yo ¿Pero qué se habría creído este mocoso? Oh, perdone usted Ok Comienza la aventura, papá Ok Ok, estamos recuperando lana Estamos recuperando lana, ok ¿Pero qué es esto? Cuatro, tres Vaya, llegas pronto Dos segundos antes de lo que esperaba Es el destino El destino ha hecho que hayas venido a mi tienda, Link Soy un vidente capaz de ver el futuro Si tienes alguna duda en la vida De vez en cuando querías consultarme La nona en el juego, si no se presente Pero en forma de vato La vidente y la chingada Mi bola mágica te dirá Que te depara el futuro Y que yo decide esto es, por supuesto El destino ¿Has conseguido las gafas de pistas? Póntelas cuando te halles en dificultades Oye, muy bien Son las incomparables gafas de las pistas No te dejes engañar por si no siente apariencia, Link Pero un objeto poderosísimo Cuando te encuentres en momentos difíciles Prueba a mirar al mundo Con las gafas de las pistas Se dice que así podrás ver Los fantasmas de las pistas Que pueblan este mundo Lo que te susurren Podrá ayudarte a descubrir la verdad Escucha las voces del más allá Tu desesperación se convertirá en esperanza ¿A qué te apetece probar el poder de las gafas de las pistas? Hay una cueva cerca de mi tienda Prueba a ponértelas allí La gafas Ok ¡Ah, chingada! No lo vi Me quedé viendo el mapa Ok, veamos Vamos a cambiar equipo No, inventario Hey tú El fantasma de las pistas Observa en silencio Las monedas de juego Y los fantasmas de las pistas La consola Nintendo 3DS Puede contar los pasos que das Por cada 100 pasos Recibirás una moneda del juego Oye, pero estoy sentado ¿Cómo me lo van a dar o qué? A cambio de una moneda de juego El fantasma de pistas te dará un truco para resolver el rompecabezas Procura recurrir a esto solamente si de verdad Te ves incapaz de superar el obstáculo ¿Quieres ofrecerle una moneda en el juego? Pues a ver A ver Oye, oye, oye Sin el guante de titán no podrás levantar las rocas más grandes Ok El fantasma de las pistas ha vuelto a enmudecer Tratarte la pista que buscabas Ok Interesante Bye Así no Así no, compa Me vas a electrocutar estoy seguro Así que Soy tonto pero no pendejo Bueno, a veces ¿Pero qué es esto? Mira, podemos guardar aquí Bueno, primero vamos a entrar aquí Y luego guardamos Otra bruja ¡Nona! ¡Tipidu! Buenos días ¿Qué se te ofrece? ¿Hola? ¡Guau, guau, guau! ¡Qué bien que hayas venido a ver a la pobre anciana! ¿Y aquí estás? ¿Por qué no te llevas algunas pociones especiales? A ver Para hacer una poción amarilla Necesitarás 10 cuernos de monstruo Pásate por aquí cuando los tengas todos Ok Muy bien Pues luego venimos Bueno, porque ella ya sabe Se hace amarres y ese pedo Es un trabajo alternativo Con eso se mantiene Y paga las tandas y todo ese rollo Te he añadido Una veleta al mapa ¿Quieres guardar la partida? ¿Aguero? Ok Los datos se han guardado Ok Ok, pues aquí no se puede pasar Pero vamos por arriba A ver qué onda Yo tampoco Joder Muy bien Money, money, money Bueno, por lo menos son rupias, ¿no? Nada Nothing Coráculo Coráculo Mientras A ver Muérete Muérete Pero es por acá Es por acá, es por acá No es por aquí Ah, rupia Ah, maldito tordo otra vez Quítate Te chingando ¿Era una cuevita, papá? ¿Una cuevita, papá? Ah, una fiery fountain Granada Permíteme que alivre las fatigas de tus viajes Cierra los ojos y relájate Será un momento Maravilloso Muy bien Thank you Perfecto Fucking tordo Ay Hijo de la chingada Me acabo de aliviar Y tú con tus cosas A ver De nuevo, de nuevo Por favor Aviéntate un jale nuevo Por favor Muchas gracias Muchas gracias Cierra mis ojos Me relajo Y me curas Thank you Perdónenme por ser tan tan pozo ¿Qué es esto? Ok Ey, muérete Ay, ay, ay Lo sabía, lo sabía, lo sabía Quítate Órale Muy bien Ok Esto Los lentes De como que Que pedo, que pedo Si tienes problemas Visita mi tienda Al sur del castillo Rabio El comerciante El ambulante Arco Arco Bueno, todavía no Vamos a ver ¿Qué onda por acá? Vamos a ver Avanza, avanza, avanza ¿Qué tal, Edel? ¿Cómo estás, hermano? Está bien chingón, güey ¿Qué tal, brother? Seguramente el camino es por aquí Ok, no me da confianza Con miedo a parecer estúpido Voy a arrojarme Adiós Bueno, entonces no Ni de pedo Todo tranquilo Qué bueno, qué bueno Hay una pieza de corazón, güey Hay una pieza de corazón ahí Ah, que me dejes Ah, mira Aquí hay un caminito Caminito de la escuela Qué coño de la madre ¿También no puedo pasar o qué? A ver No Voy a ver alguna manera de llegar Ah, que la jodemos Ah, a ver Vamos por acá Nice, nice, kernel Ay Ahí no se puede empujar este men Nada, nada ¿Qué pedo, carnal? Joven Link ¿Sabes algo de seres? Vaya Nunca me he visto al señor sacerdote tan triste Contamos contigo, joven ¿Ella? Ok Ok, veamos por acá Entonces voy a ver alguna entrada Ah, sí, mira Aquí hay algo Vamos a ver Ya me mataron Ah, primera muerte Continuar ¿De dónde me dejaron? Joder Oye, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Dices que ha pasado? ¿Cómo? ¿El templo del S? Ah, sí que has visto el letrero, eh A decir verdad Yo también fui allí A buscar un sitio Para abrir mi tienda Pero todo aquello Está lleno de monstruos Es que es imposible hacer negocio A propósito ¿Has visto por ahí Una señal de piedra Con unos símbolos? Ah, sí Era un arco Eso es ¿No te recuerda algo Por ejemplo a esto? Ah, bueno Has conseguido el arco Y flechas de alquiler Apunta Y moverse Es una técnica tan simple Como letal Aunque normalmente Me dedico a vender cosas Tampoco me importa prestarlas Pero si te pasa algo Me quedaré con todo Todo lo que te haya prestado ¿Vale? Pues sí, ya que carnal Ya que carnal Esta es la barra de vigor Las tres reglas Las tres reglas La rigen Bajará cuando uses algún objeto Cuando llegue a cero No podrá usar ningún objeto Durante cierto periodo Con el paso del tiempo Se irá recuperando Comprueba estas tres reglas Con los objetos Que hayas alquilado ¿Quieres el de la explicación? Tienes que no Primero que nada Ahorita Lo que ocupaba Era Inventario Era esto A ver Vámonos por acá No podemos pasar por acá ¿No? Sí, ya vi dónde era No Bueno Podemos cortar camino Sí, cortamos camino por aquí Cortamos camino por aquí Nos dejamos de cosas Avanzamos 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 Por acá arriba Quítate por favor Con permiso Con permiso Con permiso Hijo de tu piti piti Bueno, vamos a hacer algo Oráculo Adiós papu Ah, el arco Se usa con energía O sea, bueno O sea, no tengo Límite de flechas Creo Ya entiendo Oye, está muy interesante eso Como si fueran flechas De espíritu Una cosa así, ¿no? Ah Adiós perro Por acá Bien, entonces Vamos a intentarlo O no Por aquí Pero Primero Voy a pasar a guardar aquí Porque si no es aquí Voy a ir a la tienda De allá del este O aquella que decía ¿Quieres guardar? Sí Ok Los datos Se han guardado Llevas un buen rato jugando No prefieres tomarte en descanso Eh, wey Estoy sentado Puedes salir de la partida Ok Perfecto Siempre preocupándose Por mi salud Muy bien Era esto lo que ocupaba Ok Vámonos Quítese Eh, te estoy pegando Oye, espera Aquí ya me he entrado Creo Sí, ya me he entrado Sí, ya me he entrado ¿Y no ya me he entrado aquí? Eso creo Sí, ya me he entrado Al principio De hecho Ay miré Aquí ya me he entrado Vámonos Eso es Quítate El Es ¿Lo ? Creo que la tienda estaba por acá, ¿no? ¿En serio? Ok, no, 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 no. A ver... por acá. ¡Vamos a ver! ¡Quítate! Te gana en paz. Ok, subimos. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Quítese, quítese. Por aquí, por acá. ¡Quítate! Pues bastante extenso el mapilla, ¿eh? Pero entretenido. Ok, cierra por aquí. No, por acá, por acá, por acá, por acá. Muy bien, a ver... Inventario, papá. Muy bien. ¡A huevo! ¡A huevo! Muy bien. Continuamos. ¡Uy, uy, uy! Muy interesante. Bueno, vamos a intentar hacer aquello. Oye, vaya, vaya. Bueno, vamos a entrar aquí. Vamos a ver qué es esto. No se puede entrar todavía. Voy a ir después. Voy a ir después. Vamos a ver cómo hacía este show. De algo me va a servir, ¿no? Bueno, vamos a ver ahí. Y luego vamos a ver acá. Déjame ir Una rupia Ok, a ver Bueno, al menos nos dejó pasar Que es lo importante, ¿no? El misipurcu No sé cómo quitar esos de ahí Ok, ya casi llegamos ¡Órale! Pero antes que nada Quiero entrar a esta cuevita de aquí A ver qué show Están nerviosos, ¿ok? Están poniendo atención Aparte no somos muchos ¿Qué pedo, Nona? Están metidos en el juego, yo creo ¡Ah! ¡Ah, maldito pulpo! Estoy nerviosa ¡Qué pedo, Eli! ¡Ah, chinga! ¿Tú no habías llegado? ¿Qué pedo? ¿Desde qué hora estás ahí, mujer? Estaban viendo a ver si hacían algo de ti, ¿verdad? Ok ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Y me quieres decir qué haces tú por aquí? Es terrible lo que ha pasado en el santuario ¿Qué? ¿Atena? ¿Sí que dices que has venido a buscarte para que vuelva? Ese hombre llamado Yuga Ha despertado mi interés El maestro Sahad Rala Se preocupa demasiado Conmigo aquí no hay nada que temer No tienen ni idea de que ante quién estás Soy el gran Osfala Descendiente de los siete sabios Además, con el báculo de las arenas Soy invencible Hermano, van a venir por ti Por ese báculo Y te va a cargar el payaso Conseguiré descubrir quién es en realidad Y volveré Nos vemos A este men Ok, pues vamos a guardar Vamos a ver este enlace Se ha añadido una veleta al mapa ¿Quieres guardar partida? Guardando los datos No apagues la consola Los datos se han guardado Ok, templo del este Ok Esto está Interesante Ok Interesante Pero Esto también Bien 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 A ver Ven por acá Abrimos una puerta Bueno, hay varias entradas De hecho, ¿no? ¿Compermiso? No, 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 no Ni de pedo Ok Planta baja Nuestra primera mazmorra El primer dungeon ¿Qué es esto? Jódense Jódense todos Ok Ok, a ver Vamos a hacer algo Esquivamos por acá Esquivamos por acá No, no, no Por acá Por acá No No quería entrar todavía Muy bien Muy bien Muy bien Not bad Abrimos Subimos Ok ¿Vares entradas a su corazón? ¿Al mío? No, no, gracias Solamente hay una Y está cerrada Has conseguido la brújula Te revelará Ok ¿Vientos? ¿Qué pasó? No me di cuenta Me quedé viendo los comentarios No 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 Dammit Como dientres A ver Órale Cabrón Cállese Muy bien ¿Qué es esto? Ok, ya veo, ya veo, ya veo ¡Vamos, vamos! Quería caer del otro lado Ok, ya entiendo, ya entiendo Ok, ya entiendo Ok, has conseguido una llave pequeña Esta llave abrirá una puerta cerrada Bueno, sí, carnal, pero con permiso, sí Ok Conseguimos ¡Ah, joder! ¡Coño de la madre! Debería haber otro cofre que ya agarramos Sí, ya, ya lo agarramos De hecho, los dos Muy bien ¿Vientas, papá? ¡Oh, damn it! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Espadazo, salud! ¡Bestia! ¿Y dónde me lleva esto? Ok, ok, hice un teleport Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Se abrieron dos puertas Vamos a la izquierda ¡Ay, coño de la madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hala, madre! ¡Eh, tranquilo! ¡Eh, tranquilo! Ok, 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 ok A ver ¡Eh, coño! ¡Ah, maldición! Ok, esto no me agrada Lo sabía ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Adiós! ¡No! ¡Le rupio se fue con él! Ok, esa es la llave Para el boss ¿No? ¡Ven acá! Y te callas, ¿ok? ¡Ah, ahí te caíste! Dije que te callas No que te caigas Ok, veamos ¡Eh! ¡Eh, por dos! Ok, la verga No, no, necesita otra llave ¡Adiós! Ok Entonces No ¡Oh! ¡Uh, espera! A ver En teoría Debería ser así, ¿no? ¿Intentemos de por acá? ¡Ah, bueno! ¡Entendemos de por acá! ¡Súbete! ¡Vámonos! Ok Ah, caray, pirros No, adiós Adiós, patrón Eh, tranquilo, Link ¡Ey! ¿Iba a llegar ya? Ahí quedó otro héroe Uno igual que Aquiles Fin de la partida, joder No te lo lleves Ok, inventario Ok, vámonos Lo podemos pasar Y habíamos quedado con esto Es un juegazo Pero, o sea, ¿tú vienes de YouTube, hermano? O llegaste aquí por Twitch Bueno, a ver Nos quedamos acá ¿Qué pedo, Alejandra? Sí, sí, eso Me fui a cenar ¿Qué tal, brócoli? O sea, yo creo que Ustedes creo que me digan Si yo me quedo toda la noche Acabándome el juego Con más droga Oigan ¿Uno también duerme? ¿Al chile? No, no duerme, perdón ¿Vamos por acá? Oh, diablos Nos quedo que por acá Ok, muy bien A ver Ok, ok, ok No Quería pasar del otro lado Con un demonio Me lleva la chingada Muy bien Perfecto Pásale Ahí estás Muy bien No sé cuántas son Juan Catrio Que es la primera vez Que lo estoy jugando, brother Esta llave Abrirá una puerta cerrada Es una experiencia nueva Para mí Conozco la historia Conozco la historia Pues porque Tengo que conocerla Por el canal y eso Pero Nunca me lo he terminado Nunca lo había jugado Como tal Muy bien Podemos abrir Esta puerta Tranquilo, muchacho Vamos a ver acá ¿Estalfos? ¿Estalfos o algo así? Ah, cabrón Ok Tú lo quisiste ¿Dónde vas, guapo? ¿Dónde vas, guapo? ¿Tienes tres días? Está bastante cool El juego en sí es un poco largo Estás hablando de A Link to the Past ¿No? Este es A Link Between Worlds Sí, pero es que Tiene algún Se supone que es una especie Como de reimaginación De A Link to the Past Sí, el juego original Sí lo jugué Pero tiene varias cosas nuevas No es Como No es como tal No es una calca De A Link to the Past Tiene cosas originales Se tomaron algunas libertades Con la historia Y cosas así Ok Ahora podrás acceder A la sala Que se oculta Tras la gran puerta Muy bien A Link to the Past Claro que luego Tengo el cartucho original De cuando era morro Interesante Sí, sí Porque se supone Que era una especie De una No era un remake Era una reimaginación Y pues no iban a entregar Como que Ya sabes Nintendo no iba a entregar Algo así Como que Igual Así que se tomó La libertad De Perfecto Oh caray De darnos Como que una nueva aventura ¿No? Y la neta Muy rifado Pero Ahora que juego este Le traigo muchas más ganas A Link's Awakening De Switch A lo mejor me la compro Para el mes que viene Pero lo puedes jugar En En PC Juan K El emulador El emulador se llama Citra No pide muchos recursos Brother Lo puedes correr Prácticamente Corre en cualquier computadora O sea Si no lo quieres Para streamear Prácticamente Hasta en algún celular Lo puedes correr Que no es muy cómodo Realmente Jugar este emulador En un En un celular Realmente Muy bien Mi objetivo Es tener en el canal En algún momento Tener la mayoría De los juegos Ok Ok Jajajaja Tanta chachara Y ahora mírate Acabemos con esto Ha llegado tu hora ¿Estás preparado? Ahora te convertiré En mi nueva obra de arte Ok Siéntete afortunado Por ser uno de los siete sabios ¡Órale papá! ¡Oh! ¡Qué extraordinario cuadro He creado contigo! Mi talento Rosa lo sobrenatural ¡Oh! ¡Oh! Ok ¿Eh? ¿Tú? Tengo la impresión De haberte visto antes En alguna parte Me acabas de ver Hace una hora Cabrón Ya lo sé Estabas en el santuario ¿No es así? Espero no te atrevas A interponerte En mi camino Una vez más No te preocupes Porque de ser así ¡Acabaré contigo! Ok Yuga Quesarme los pinches Chingadasos Ok 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 Ya se emputó No te preocupes Ok Ok, ¿por dónde vas a caer? Cálmese Ahí quedó Ahí no me quedó Ya es suficiente Vas a estropearlo todo Anda, espera un rato ahí dentro Ah, joder Híjole Híjole, carnal No way No way Justo como me temía Esta obra no tiene luz ni vida Por mí te puedes quedar ahí por el resto de la eternidad Adiós, papu Y ahora llega el momento cumbre Por fin sumaré a la princesa Zelda a mi colección Ok Ok Para esto servía la muleta, ¿no? A huevo A huevo Los ojillos Vamos a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Salir Con permiso A huevo O con que para eso era el amuleto que me dio rabio Ok Te has salvado el brazalete de rabio Te permite entrar y salir de las paredes Y salir Entrar en las paredes y salir de ella ¿Pero cómo es posible? Nadie lo sabe Has conseguido un contenedor de corazón Recuperas la vitalidad y tu número máximo de corazones aumenta en uno Muy bien Y fundirse Salir Esa es la mecánica por la que el juego brillaba tanto Así, 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 así Y salimos A huevo Has conseguido un frasco de vigor Restaura la barra de vigor para devolverte todas tus fuerzas Es muy refrescante Tenemos la vuelta completa, papá Por ahora, 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 ahora Salimos por aquí Ah, adiós Ok, tiene que ser Aquí Dura poquito, dura poquito entonces, ¿no? Corre, 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 corre De nuevo Ahí estás Fuerza muy bien ¡Órale! Ok Nueva habilidad Ok, ya veo ¿Qué hay de aquel lado? A ver No hay nada más ¡A huevo! Ok Has conseguido una rupia plateada Tiene un valor de 100 rupias Conseguimos salir Y cerramos capítulo Ok, ya veo Ok, ya veo Aguanta Ok, pues fuga, pues fuga Muy bien Vaya Link Has tomado tu tiempo, ¿eh? Me tenías preocupado ¿Has podido hablar con Osfala? Pues sí, que sí Que le cargó la chingada Era bien Era un paletoso No pudo hacer nada Y se terminó cargando el payaso ¡No! ¿Ha transformado en pintura incluso Osfala? ¡Maldición! Con él ya son dos los sabios Que están en su poder Así es ¿Qué? ¿Qué ha dicho que su próximo objetivo es la princesa Zelda? ¡No debemos permitirlo! ¡Hemos de protegerla a toda costa! Ok ¡Oh! ¡Por mis barbas! ¿Qué ha sido eso? No puede ser ¿Será ya demasiado tarde? ¡Rápido! Volvamos al castillo de Hyrule ¡Vámonos! ¡Híjole, papá! ¡Híjole! ¿Pero qué es esto? ¡Es una barrera mágica muy poderosa! ¡No podremos acercarnos mientras se activa! ¡La princesa Zelda! ¡Ey! ¡Están atrapadas ahí dentro! ¡Tenemos que hacer algo! Escúchame con atención Lo ocurrido hasta ahora se parece mucho a la nefanda leyenda En ella fue la espada maestra la que liberó al castillo de las manos del mal Te dice que solo puede blandirla aquel que consiga los tres colgantes de la virtud Pero tengo entendido que uno de ellos está dentro del castillo con la princesa Zelda No me puedo creer que todo acabe aquí ¿Eh? ¿Cómo? No puede ser que sea el colgante del valor ¿Cómo es posible que lo tengas tú? Pues le caí bien Me lo prestó Y dijo que... Pues que era el elegido, ¿no? Ya sabes Vaya, así que te dijo que era un amuleto La princesa te ha entregado a ti el colgante del valor Eso quiere decir que ella lo ha presentido Ha sabido que eres el destinado a seguir los pasos del héroe legendario Y blandir la espada maestra Muy bien, Link Los dos colgantes están custodiados en la mansión de los vientos Y en la torre de Hera Te he marcado esos dos lugares en el mapa Así que parte enseguida para encontrarlos Aguero El malioso amuleto que la princesa Zelda te otorgó O te entregó Es el colgante del valor Pero ahora, ¿no quieres guardar la partida y reponer fuerzas? Aguero que sí Ok, guardanlo Los datos se han guardado Yo desempolvaré mis antiguos libros Para descubrir dónde están los descendientes de los sabios De los otros sabios Buena suerte, Link Buenas, buenas, ¿qué tal? Ale Sainz ¡Ay, joder! Déjame en paz Oye, 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 oye Tranquilo, compá ¿De nuevo? Perfecto, tenemos cuatro corazones De j- Perfecto, tenemos cuatro corazones deje Gracias por ver el video.